Contra Todos nos presenta a Boy, un personaje marcado por la tragedia y la pérdida desde el inicio de la película. La muerte de su familia y su propia discapacidad resultante lo colocan en un camino de venganza, guiado por un chamán con motivos muy ocultos. Con todo esto, comencemos. Hoy vamos a introducir la figura cambiante en el mundo del cine, ya que esta figura viene relacionada con un personaje de una película que, debido a las acciones que ocurren en la misma, se cambia de ser héroe a ser antagonista. En Contra Todos se tratan temas como la identidad, el trauma y la manipulación. Y si pensáis un poco, en La venganza de los Sith ocurre algo parecido. Estos temas son explorados a lo largo del film y la película se centra en los recuerdos y cómo la percepción de la realidad puede ser moldeada, cómo esto impacta en las decisiones futuras de nuestros personajes. Boy, creyendo haber perdido todo a manos de los opresores Van Der Kooij, se somete al entrenamiento del chamán, quien le enseña a convertirse en un asesino voraz. Esta parte de la película explora cómo el dolor y el deseo de justicia pueden transformar a una persona, llevándola por un camino oscuro. El entrenamiento de Boy es tanto físico como psicológico, preparándolo no sólo para enfrentar a sus enemigos, sino también para reprimir sus verdaderas emociones y recuerdos. A medida que Boy ejecuta su plan de venganza y empieza a acabar con todos los miembros de la familia Van Der Kooij, descubre verdades perturbadoras. Los líderes de los opresores son en realidad su madre y su hermana. Este giro revela que los recuerdos de Boy han sido manipulados por el chamán, que tenía su propia agenda de venganza. Este acto profundiza en el tema de la manipulación de la memoria y cómo las verdades ocultas pueden alterar completamente nuestra percepción y nuestras acciones. Boy se enfrenta ante un dilema moral intenso, cuestionando su propio sentido de identidad y justicia. Todo esto desemboca en un enfrentamiento final donde Boy y su hermana quieren poner fin al ciclo de violencia, provocado por la líder de los Van Der Kooij, es decir, su madre. Su madre los había instruido para ser máquinas de aplicar la munición y tener siempre el poder. Todo esto lleva a que los hermanos acaben con la vida de su madre y también con la del chamán. En tanto, que la familia que se ve al principio asesinada, que se suponía que era la de Boy, realmente era la familia del chamán. Por eso, el chamán ha manipulado a Boy para convertirlo en la máquina perfecta de venganza para su propio fin. La última escena de la película, donde los hermanos vuelven a jugar a Double Dragon, simboliza la recuperación de la inocencia perdida y el rechazo a continuar perpetuando el odio y el dolor. Este acto resalta la capacidad de cambio y redención, incluso en las circunstancias más adversas. Contra todos, no solo es una narrativa de acción y venganza, sino también una profunda exploración del impacto del trauma, la manipulación de la memoria y la búsqueda de la identidad auténtica. A través de la figura cambiante de Boy, la película desafía a los espectadores a reflexionar sobre las complejidades de la moralidad y la redención. La evolución de Boy, de una herramienta de venganza a un símbolo de reconciliación, demuestra que, a pesar de nuestras circunstancias y nuestra procedencia, siempre tenemos la capacidad de elegir el camino hacia el bien y la verdad. Y es así como nace la figura cambiante. Cualquier personaje protagonista puede verse llevado al lado oscuro, con los ejemplos de Anakin Skywalker convirtiéndose en Darth Vader y luego, en la sexta película, volviendo a ser el padre de Luke y Leia, se explica perfectamente la idea de la figura cambiante. Aquel personaje que, debido a sus traumas y sus vivencias, altera sus acciones para cambiar su destino.